Bueno Joaquín, primero felicitaciones, has hecho un gran campeonato en tercera, contame un poquito las sensaciones de haber obtenido el título y ganar a tu hermano. Fue una sensación muy linda, jugando el primer partido bien y el segundo también, y acá en la final también muy buena, y jugar con mi hermano es muy bueno también. ¿Por qué crees que saliste campeonato en un torneo y una final tan reñida, ganando en tres sets más de dos horas, Joaquín? Creo que metí la pelota y también en los movimientos clave le pude pegar. ¿A quién dedicas el triunfo? A toda mi familia. ¿Cómo viste la organización de este circuito acá en Carlos Paz? Muy buena, siempre atento a los profes y todo muy bien. Joaquín, muchísimas gracias. De nada, gracias. Gracias viejo.